¿Qué coño, un cinematógrafo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues a ganar de que lo sube! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un cinematógrafo! Mira, Samuel, el cinematógrafo es... ¿El cine? ¿Comprende? ¿Cómo aplicarte eso? Imagínate una linterna mágica... ...que por este huequito que está aquí... ...proyecta a la vez luces y sombras. ¡Coño, Sebastián! Pero es que el cine, como toda manifestación artística... ...debe constituir un instrumento de penetración de la realidad. El hecho estético en sí... ...puede y debe significar una experiencia enriquecedora... ...del mismo acto cognoscitivo que día a día el hombre hace de su propia realidad... ...develando claves para su ulterior transformación. En resumen, que el arte puede y debe ser un instrumento de transformación de la realidad... ...porque epistemológicamente hablando... Padre... ...esa película nos va a traer problemas. Ay, vamos, doña Mercedes... ...y Robin Hood es una leyenda para niños. Además, la fe es un pueblo muy tranquilo. Amada mía, hemos venido a rescataros. Partid sin mí. Ya no os amo. Quitaos de mi presencia. Pido si olvidadme. Ya yo os olvidé. Mis oídos me engañan. Oh, noble manco Tupac. ¿Qué significa esto? Que la vida... ...la han fabricado los dioses con sus excrementos. ¡Vuelta a la puta, entre los lados! ¡Dejen a ese hombre, muchachos! Y en cuanto a la gallinita... ...no se metan con ella. Esa es carne de gavilán. ¡No agarró! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No dejo de reconocer que efectivamente... ...hay algunas escenas de la película... ...que son un poco fuertes. ¿Fuerte? Pornográfica, padre. Pornográfica. Así es como ustedes cumplen mis órdenes. Don Francisco... ...déjenme explicarle, Don Francisco. Mañana mismo... ...van a estar ya los pilotes. Ya yo estaba... ¡Cállate, Maldonado! Marina Soledad y el isleño volvieron. Contra el amor... ...ni tú mismo puedes... ...gargarme. ¡Picha, menina! ¡Pazendeiro, filho da puta! ¡Saya que ahora mismo de este templo... ¡Pazendeiro! 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 Esste templo... ¡Suscríbete al canal!